Bueno, Gaby, ¿les da vida el empate sobre el final? Sí, obviamente creo que es el partido. Espero que como sea el partido, como lo sufrimos, como lo decimos ganar por todo lo que ganamos, por todo lo que jugamos sobre todo, pero es un punto que esperemos que nos sirva. ¿Va a pasar si mañana pierde buen pata boca eso? Y después si ustedes le ganan a Atlético. Sí, quedan 12 puntos y le han mostrado que cualquiera puede perder, puede dejar puntos acá en el camino de acá al final, así que vamos a tratar de seguir mejorando, de seguir corrigiendo esos pequeños detalles que nos cuesta a la vez. Entonces ahí a partir de eso, ahora tenemos la verdadera final. Están siendo más efectivos, Gaby, arriba, pero por ahí les están contando un poco más en defensa. Muchos partidos fuiste figura vos, la otra vez que les tocó a tener a Tarragamonte. ¿Qué crees que les está faltando? No, son momentos, son situaciones que defensa. También un equipo que fue muy bien, que tiene el delantero. Bueno, muy bueno, entonces nos está tocando, como te dije, esos pequeños detalles nos están contando muchos goles. Obviamente yo no hago responsable de la parte profunda, porque si yo le puedo hacer una seguridad como lo he hecho en partidos anteriores, el equipo lo siente, me han convertido demasiado, no estamos acostumbrados a eso, entonces tiene que ser un poco coagulística, hacerse cargo del momento y tratar de mejorar eso. Es raro el primero, porque termina yendo al arco la pelota, pero no sabés si en el medio va a pasar algo. Sí, veo que cruza, creo que es Bonza con el delantero de ellos, que se me cruzan por delante, entonces trato de prepararme para que se la pueda peinar o algo, y termina picando y se termina lanzando. Demasiado, pero bueno, en ese momento pudimos empatarlo. ¿Qué pasa con el VAR? Porque se tiene muchísima duda, no sé, ustedes se enfrían, para los de afuera es aburrido, la realidad que nos toca. Creo que incluye también que haya un delay bastante grande, entonces eso lo hace todo mucho más lento. Ojalá se pueda equilibrizar de alguna forma, no perder tanto tiempo en cada jugada, pero bueno, queda demostrado que la determinada situación es sirve y se lo ocurre por la vida. Por como se vio el partido.